Douglas Zabib Producciones es Camarografía Los invito a que juntos disfrutemos de este destino mágico lleno de cultura y mucho turismo Era un sueño poder venir a esta región tan hermosa del país Muy buenas tardes tengan todos ustedes, sean bienvenidos a Plataforma Geek Video Corporativo Los empleados y contratistas de Cerrejón deben cumplir con los requisitos básicos exigidos Documentados El sonido singular de los instrumentos musicales de los indígenas guajiros Anuncia el despertar de todo un pueblo en el extremo norte de Sudamérica Douglas Zabib es DH81 Producciones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!